Y el señor Pax no consigue a Kissing. Nunca jugué al multijugador, está mamado. Ya no tienes mod, te banearé. Acuérdense que fue mod por un día, güey. Así fue el comando, güey. Ya pasó, al final solo tuve que dormir, morí de sueño. No manches. O sea, es que te desvelaste, hijo. Ten tus pinches bits XDX de luego, te dono más carnal. Gracias, Maxi, que considerado, güey. Pues te quiero. Eh, no venden al pobre león, güey. Es como el carnal del Pou. Más o menos. No veo así, a la verga que hice. No sirve, vale, verga. Ah, sí sirve. Sonido, todo, todo, todo. Video. Sí, sí. Sí. Ah, quién sabe qué es eso. Oh, sí, controla este ojo con vista invertida. Invertido, normal. Ajá. Está bueno, está bueno. Ahí está, sí, nombre, muah. ¿Por qué verga es abstergo? Uh. Quiere poner rolas, ¿no, carnal? Cuando juego no hay rolas. Nada en online. Ahorita no. ¿Cómo voy a volver a empresario, neta, güey? Espérate, pero bueno o drogo? ¿De cuál? Yo no era. Jeje. Ay, qué hora, solté, ¿sí, qué hora, solté? El paquete lo tiene el almirante templario En la nave principal, capitán Si da la orden, lo perderemos El paquete en sí No me interesa tanto como su destina Eliminemos a este almirante Recadero para desenmascarar La amenaza templaria Te ves más guapo Drogado Ya vas, tío ¿Por qué? ¿Los anuncias? Carnal, pide la data a tu sub Pero en vez de eso, le estás diciendo a Don Palomo Si nunca te la va a dar Cuando me convertí en asesino, juré renunciar a la piratería Pero los viejos métodos han servido al credo a menudo Al fin y al cabo, todo está permitido Calle ese don y vamos a pelear, güey ¡Fuego! 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 Y ustedes juegan el Sea of Thieves, este es de verdad Ay perro, no te moriste Ah no, puto Ah güey, o gane ¿Por qué güey? ¿Qué le pasó? Sí, ¿qué le pasó al Don Palomas? ¿Por qué lo atacaban güey? ¿Lo chocamos? No llores Pax, me voy a... Ah cabrón En la cara de brillar, si puedes Axtec, por favor Vamos a atacar ¿En qué momento la de Valle consiguió barco güey? Que este güey no era chalán A ver Don, quítese Ay, casi Ahora pinche culo, déjame subir Ay, no mames, ya que se me va a matar ¿Qué pedo? Tu Llan Palomera, ese güey si es guapo ¿Quién merga es Llan Palomera? ¿Qué le hicieron a Dota en Discord, güey? Pobre señor Palomo Ah, mata a la tripulación Mata a los oficiales Mata al capitán Este pendejo No trae armas Ay, perro Nada, espérate Pérese Don A la verga Estos güeyes pegan muy duro A la verga Tenía que jugar otra asistina Ya no sé cómo funciona este Ándale, perro Me acordé Güey, te entretene un puto objetivo, pinche n***a Pinche negro güey, no pela como Jacobo Ah, mira ahí está el remare, ¿quién de remare? Simón, justo me voy a poner el guante de boxeo Ah, la verga, ¿por qué? ¿A quién van a putear? Ah, la verga, ¿por qué no traigo mis espadas? Estamos listos ¿Quién de remare? ¿Qué me le dijo? Acá bronza al revés, a ver No traigo espada Capada. Entonces esto era antes de conocer a mi amigo Jackal. Bueno, ya se lo faltan dos. Ven acá, hijo de puta. Vamos a ver que es un gordo, un gordo, un gordo, un gordo, un gordo. Vamos, no. Eh, no me robe mi pinche. Qué pedo. Pásenme ese hierro. Sí, mañoso, Don. Aguanta, concuerda al puto. ¿Qué me ibas a hacer, maldito? Ah, chinga. ¿Qué no eres, Edward? Ahora saquearlo. Ah, era pobre. ¿Qué? ¿Ya es todo? Pinche misión extraña. ¿Dónde están mis espadas? Exijo mis espadas. Bastián, yo sé, puerto príncipe. ¿Qué asuntos tienen allí los templarios? Capitán, más barcos franceses a popa. A la verga. Demasiados, entraremos en la tormenta. Acabaremos ellos pedazos. Sería todavía peor que los templarios se hicieran con esto. Sí, capitán. ¿Qué le hicieron a Dotto, culeros? ¡Aquí viene! ¡Oh, chit! ¡Salvaos si podéis! ¡Yo no abandonaré el barco! ¡No! ¡Yo también me quedo! ¡No! ¡No se han jugado! ¡No se han jugado! ¡Arga dentro! Oh, chit. ¡Se acercan cada vez más! ¡Se hunde! ¡Están a encarparnos! ¡Oh, chit! ¡Oh, chit! ¡Oh, chit! ¡Saltan la mayor! ¡Vamos! Super olas. Hinchaste que eres culero, güey. Allá anda el POU. Güey, corre, no mames. Ah, güey, me libré. O tal vez no. Agarrados fuertes. El tiempo sobra del diablo. ¿Cuál diablo? Me voy a morir. El POU cuerpo de gorda. Córrele, aquí viene otra pinche tormenta. Ah, me salvé. ¿Quién desde aquí? ¿Quién desde aquí? Ah, es que sería morir. ¡Ah! ¿Pero es ese mortero? ¿Qué pedo? Me va a robar Chijo, me frustró Lo odio Igual te frustró, güey No pude pasar una misión de barco Si borro el ahorre ¿Cuál no pudiste, güey? Es que desmejoré el barco a tope, güey Si no lo mejoras Como por la... Desde la secuencia 7 Empiezas a sufrir Y morir Apunta a bailar, reamoré Al menos no como palomachis Colores bullying, güey ¡Azú! 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 ¡Ah! ¡Hazgüey! ¡Saltry! ¡No! ¡Esto te costará una oreja! ¡Mator! ¡Genial! ¿Le gusta, güey? Pues dile que... Dile que tú te avientas las campañas con ella, güey, que le enseñas el pedo... El pedo, este, el mundo de Assassin's Creed, güey... Y luego le enseñas otra cosa, güey... Estará... Estaría FK... ¿Por qué, carnal? ¿Te andas muriendo, güey? El más perro guapo del puto mundo... ¡Ah, cabrón! ¡Córrele, hijo! ¡Córrele! ¡Nos queda un gancho! ¡Córrele, maniga! Si Winfield es el DLC, papu... ¡Perro la mató! Ok, debo correr más... Güey, es que es demasiado difícil... ¿Por qué, güey? ¿Por qué piensan que es tan difícil? Habla de lo que sabes y ya, güey... ¡Deja de correr, zorra! ¡O te arrancaré ambas orejas! Y si... ¡Gracias a Dios! ¡Perdón! ¡Sólo puedo darte las gracias! Y no hace falta más. De niño escapé a ese destino. ¿Y por qué arriesgarte de nuevo? Alguien con principio sabe que hay más riesgo en no hacer nada. Busco a Bastian Joseph. ¿La conoces? No, no. ¡Claro que no! Pero cualquier caballero te llevará hasta ella. Es tarde para este. Busca a otro en la ciudad. Ahora te doy yo las gracias. ¿Tienes dónde refugiarte? Mi familia espera en las montañas. ¡Demon Gemmon! ¡Que Dios te acompañe! Sálvala de un güey que la quiera matar y es tuya, güey. A ver, igual le consejos locos, güey. Lo logró. ¡Ah! Bueno, estoy sacando logros luego, luego. Easy piece, hijo, a mí. ¿Sabes qué, güey? Si es frío es porque o no le interesa o eres medio lento para hablarle, güey. No me culpes a mí. Culpa la verdad. Si o no, Arijor, si o no. ¿Arijor ya avanzó, güey? Este güey ya llega y dice... ¡Hola! ¡Uf! Se cana en sus pies. Oh, espera, espera, espera. ¡A la madre! ¿Cómo pelea contra los grandotes? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le bajé a esta mamada? Me voy a esconder aquí. Localiza un caballero. Tesoro como en Fortnite, como en Fortnite. Aquí no es. Me encanta cómo saquen estos güey. ¿Qué onda, Carlos? Pásale, papu. Cómo saquen estos güey. Son una patada ya. No que el chingado Connor. Y ve a los esclavos de su torturador. Esclavos vivos. Dos. ¡Ah, caray! ¡Ah! 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 Ahora el hijo Yaacov, digo el chingado Edward subía más rápido. ¡Ah! 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 COMO! ¡Ah! 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 si se afecta dejar de jugar a un juego perra entre otra canción fuga el disco era el rato hijo cuando juego campaña no me meto a disco ni pongo música ni nada y acuérdame mandarlo a youtube si no lo me lo borran como el de el de metro que avance un chingo y se murió en el stream bien genial era este botón ok lo tengo que seguir ahora mismo voy hacia allí para darle un regalo te disfrutes señor y no tema no encontrará un rival mi corazón es demasiado débil gonzo pues investiga que le gusta parte de los videojuegos que le guste no significa que por eso le vas a entrar por ahí aparte es como te digo que tal si ya no le interesa la propuesta que tal si ella dijo no 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 este cate me quiere llegar por ahí nada además tienes que hablarle de lo que te gusta a ti tienes que enseñarle que eres interesante tú es de que vas a ser pro en la nba que ya que si te vas a estados unidos ahora le dijer ya no se drogue al rato me ayuda a seguir es perro si hay no no me ve verdad y perro ya te chingaste lo encontré remor interesante o amenace ¿crees que soy una traidora? los esclavos van a estar a salvo si estuvieran a salvo en la plantación ¿acaso se rebelarían? claro que sí si quieres proteger a tus amigos africanos pasa el mensaje que se estén quietos no hace falta decir más ya se lo quiera soy incapaz de matar una mosca pero los capataces tienen derecho a impartir disciplina como crean conveniente eso no será necesario entregaré el mensaje el precio será alto ambos ganaremos ¿requiere usted dar un otro servicio? un viejo como yo? creo que Guzán ya me ha agotado bastante pues ya conoce la salida ay güey donde no animos a ver pinche y nigga dame el mensaje madame Joseph ¿esperaba un paquete? sí pero no a ti ¿dónde está Lagmeral? ya veo ¿y pretendes que yo comparta su destino? mira alrededor una amenaza y estos hombres acabarán contigo no soy una amenaza ¿cómo es que los templarios permiten todo esto? solo soy la mensajera pero antes de juzgarme recuerda que el oro templario también compra la libertad de hombres como tú conozco esta marca no sabes nada tienes la marca de un esclavo la elocuencia de un erudito manos de marinero y la capucha de un asesino y pocas armas creo que naufragaste en la tormenta ¿qué necesitas? ¿un barco? ¿cobijo? puedo ofrecerte todo eso a cambio del paquete no necesito nada que no pueda ganar yo mismo pero demuestra la verdad de tus palabras y puede que lleguemos a un acuerdo ¿quieres jugar? muy bien me harás un favor Augustin Diffaut es un hombre muy muy discreto encuentra su contacto en la plantación y dale este mensaje del goberner Augusta te dará las pruebas que necesites repite esta contraseña va mal un barítono convincente ahora mejor vete antes de que mis admiradores sospechen eso es lo que pasa güey cuando crecen güey así que cuídense si no les va a pasar hijos sé que va a quedar me va a salir ¿por qué güey? hay más güey ¿por qué te empeñas con ella güey? si güey pinche roca mamona güey me abrió vamos a liberar a mis compis ahí ves el perro soy adeguale que no le gustó hijo no le gustó que mi oración ha recibido respuesta gracias soy un pinche héroe ya le vamos a perder estos dos pinches feos no le vamos a perder no le vamos a perder oh lo vergo A machetas o don Así me muero Eh, ¿por qué molestan a Dotto, güey? Pobrecito, güey Ahí está Fácil, joven, es fácil Estoy recordando ¿El Obama dejó la presidencia para ser asesino, carnal? Yo lo sabía también, güey, es divertido ¿A cabrón son franceses? Y ella me dejó a mí para andar con otro Y... Buarne eso, güey Eso ahora sea en la misión, ¿no? Este juego está genial, güey No tenemos quejan de esto Ya rompimos el Naivet ¿Por qué, güey? ¿Qué le están haciendo? Aparte de manosearlo Muérase, don Maldito Maldito opresor Ah, cabrón, ¿y aquí dónde compro armas? Órale Tengo algo nuevo Que quizá podré... Machete, pues ya lo tengo, ¿no? A la madre 300 esclavos Tienes que suena que es pobre, ¿no? Se fue Carnal, ¿todos quieren ser asesino, güey? Bueno, pues ese ya lo tengo, ¿no? Oh, puedo comprar un trabuco Bolsas Ah, tengo que liberar Ahora le estaba botando el reto Está chida tu casita, ¿eh? Vamos en movimiento de matar a dos Don dice puras mamadas ¿Cuál de todos? Ah, no es Patricio, soy el único, ¿verdad? Ay, güey Aquí es una zona peligrosa ¿Cómo ve el mapa? Ajá Pinche puerto príncipe No está tan grande Los asaltos a las plantaciones Son un buen método Para liberar a muchos esclavos A la vez Si los encontrarás en puerto príncipe Y en el resto del caribe Ah, bueno Sin embargo Cuando asaltes con éxito Una plantación Se quedará desierto Hasta que un nuevo propietario Establezca en ella Ay, güey Ah, entonces ¿Cómo le llego? ¿Cómo hago que platique, güey? Pues invítala a salir un día, güey Dile que la quieres conocer mejor, güey Diles que Dile que te quieres presentar con ella, güey Que no tenga una sola impresión de ti Dile que no tenga una sola impresión de ti Hay que conocer más mejor Porque platicar por Messenger es muy aburrido Hay que vernos de frente Si has hablado con ella de frente, ¿verdad? ¿O no? Minecraft No sé, la opción de la rola equivocada parece una buena opción Ah, cabrón Sí, güey, dile Oye, ¿no te gustaría verme tocar? Es que voy a salir con mis amigos Y me invitaron a tocar Y quiero que vayas, ¿no? Así todo bien pinche nervioso Para que diga Ah, está bien, está medio güey Pero os lo haré caso No, es chorro, sí funciona Ponte medio nervioso El remore sale corriendo como erillero Ándale como Pau Pau cuando le habla Hola, verga Quieto, vainiga Clayo,tena Bえる, byer, 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 byer Y No, 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 no No, 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 no Ya sé que los tengo que matar, estoy intentándolo Y valiste cacahuate, hijo No, 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 no No, 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 no Son dos, son dos, son dos Los vamos a dormir, ¿no? hay güey ¿De dónde es Riamore? Mi plan es invitarla a cauterar con ella Y que va que si ando chido y no Ah, pues sí, es que ella debe ver como eres Por messenger, a ver, como aquí Escriben, pero yo no sé bien cómo son Bueno, un poquito Sé que son bien morbosos todos Bravo por cagarles O sea, ir a tocar a su ciudad Mate o voy a hacer carnitas ¿Por qué, güey? A mí no me toque, homie Genial Ay, aquí se hay un montón A ver, hay que usar los nuevos dardos Eso, alócate, alócate Para la madre Ok Ok, eso va a estar más difícil Eh, perro, no me esté viendo Jejejeje Mildo, entonces suicido ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Ya díganme, culos Y además que le vale Que si no va a estar Lo veo en total Si va, no se arrepiente Si me quedan Pues sí, güey Es que no pierdes nada, güey Digo, el no ya lo ganaste, ¿no? Juga Gears al ratito Se aguanta apenas Van 46 minutos, güey De todas maneras Es el juego que sigue O sea que no hay pierde Espera, espera, espera Primero voy a matar a todos Ok, ahí no hay nada Ahora de subir Esos brazos, güey Güey, qué peda Jaja Sí, tiene razón Ese carnal Si no quiere No es la indicada, güey Pero tú tranquila No pasa nada Hay muchas más, güey Oye, ¿sientes que ella es la única, Remare? ¿Sientes que ella es la prueba? ¿Cómo matas los feos de ahí en medio? ¡Gracias! 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 Casi no me veo en el maíz ¿A poco no, güey? Es que está indicada para mí Pero no me agüito Pues sí, güey, tú invítala Ya si va, güey, aplícate, güey Te voy a dedicar esta canción Y cosas así Toca para ella Órale, perro Muerto No podéis quedaros aquí, corred ¡Vamos! Ah, mira tú Ya lo salvé Se siente que cuando le tenía enlace a mí Voy a ser el editor del channel A ver, a ver, a ver Todos queremos ver eso, güey Todos queremos pruebas, güey Ah, mira Acá hay un tesoro Ah, aquí está Toco pura música del diablo Le dedico una bien satánica No, güey Pues dile que sí, ¿no? Mira, si le gusta y le interesa, güey Ya de ahí puedes aplicar potmas Para una segunda cita, güey Y ya te llevas tu kelele, güey Y ya le tocas una canción Que ya le guste Eh, eh, eh Así le haces, güey Ah, chinga Porque aquí hay algo enterrado ¿Qué es esto? Pero ya mete a todos ¿Qué pedo? A ver, vamos a subir Subir, subir, subir Ah, cabrón Ah, cabrón Bugisop sorprende No me da hasta en DLC La pregunta Ah, ¿eh? El sabio está al final del camino Gracias, hermana Falta tiempo ¿Qué? Para planear las cosas Diría si posibles hipótesis No sirven en unos minutos, carnal Hay que pensar las consecuencias Que puede traer Pues qué ¿A quién vamos a matar? ¿O qué, güey? ¿Por qué hablas de eso? ¿De qué hablas? Hijo en hambre Ese arbusto Es el mismo de Far Cry 4 Es Bugisop Reciclan cosas ¿Vos crees que se van a cansar? Ellos solo quieren tu dinero, homie Y lo lograron Orale Ah, ¿qué va a pasar? Far Cry 5, ¿no? Eso es lo mismo, güey Reciclado Como dice el dicho Pienso luego exista Exactamente, hijo ¿Pero pa' qué? ¿Para lo que vas a reamar, eh? Está buena la masacre Oh, shit Aguanta Ah, pues tengo que matar a todos Si, aguanta por mí A la madre Si, aguanta por mí Qué bonito canto, Obama Aguanta Ahora estoy en modo profeta Filosófico Así que saca Ay, cálmate pinche Aristóteles A ver qué es la vida, güey Oye, ahorita voy a ocupar La cuenta de S.M.O.R. Para subir De nivel en ella Entonces luego Te paso el GT Arre, carnal Pero, ¿qué? ¿Para jugar qué? ¿Rainbow? ¿O cuál? Sí, se lo llevo Larri, don Vamos a ver Si, invítala, güey No pierdas nada Ah, el rainbow Sí, güey Si, nada más Un rato más Y le paro A esta cosa Hace Black Flag DLC Freedom Cry Ah, ah, ah Hola, don Oye, este cuate Puede usar armas, ¿no? A ver Ok, no me dejaron el rifle Amo el control De este juego Ya yo no fui Don, cálmese Ah, me quemo Me quemo Me estaba cocinando Ocupa tu machetote Ah, caray ¿Cuál de los dos, güey? La victoria Pero nuestra Ah, qué muerte Tan pro, güey Al carajo El sigilo Hola, compi Ah, qué salga Genial, genial Genial, genial A ver No sea J, va contra mí Bebo No Dejes que escapen El río Rápido Antes de que traiga Más enemigos ¿Qué pusiste, güey? Ay, pinche Maxi ¿Quién se ve Que se iba a la escuela, güey? No sé Que lo sacaste De Google, ¿verdad? O de Yahoo Respuestas Pero bueno El que no cuelga Y es de metal ¿Eh? Puede que es un abogado Y serías tu vida, ¿eh? Pinche niño drogo Correle Correle No me dispararon, ¿eh? No me dispare Dale Dale Korrele Cier Ah No me dispare muss Arras No sé cómo lo hice, pero lo logré. Carnal, tan rápido voy a ir a Yahoo. Sí, güey. ¿Estás en internet? ¿Qué crees? ¿Que no leo libros? Pase casi una hora leyendo libros. Ay, güey. Pinche, pinche biblioteca andante. Pinche machetazo. Sí, güey. Fue la bien loco. El gobernador francés tiene dos caras. Bastien nos ayuda. Pero la independencia de los Mabung tardará. Ahora más. Un guerrero como tú sería útil a nuestra causa. Con el debido respeto. Sirvo a una hermandad diferente. Mi honor me obliga a volver en cuanto me sea posible. Pero solo los Aigua saben cuándo será eso. Mientras, tengo refugio y armas que compartir. Quizá nuestras metas coincidan por ahora. ¿Qué quieres? Reclutas. Esclavos liberados. Guerreros que se unan a mí. Cuidadores para la comunidad por la que luchamos. Tidatzi, pueso de Zogni. Creo que puedo echaros una mano por ahora. Pichipashish. Te recompensaré por lo que puedas ofrecernos. Manos a la obra. Hay mucho que hacer. Trabuco. 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 Ah, pero si ya liberé. No cuentan las que liberé. Trabuco. Oh, ya, ya, ya. Órale. Quítese. A ver, Don, ¿qué vende? Trabuco, munición Que tengan buen día y mucha suerte No me dejan comprar el otro Es hora de tirarle al tocayo ¿Ya se conectó el tocayo? Mejor ven y se Ah, caray, pinche maxi Eso suena medio raro ¿Cómo inicié la lc? ¿Son cinematicas cuando se libera? ¿O cómo? Empecé luego peleando En mi barquito Y rescaté un sobre Que me llevó a este lugar porque mi barco se destruyó Y caí Soundtrack, verga Juega Zelda No tengo mi pinche switch Quisiera uno A ver, dale, si se ve chido A de Wally Wally, Wally Trabuco Es un arma de fuego de corto Ah, no, ¿qué? Que causa daños a varios Blancos Sin alcance corto Más tal instante Y puede disparar Una vez por recarga Sí, ya sé que hay trabucos Sí, ya sé que hay trabucos Sí he jugado Ah, man, hace como una pinche escopeta recortada más pro Saquemos gente Y el IRL Ah, carnal, hay que pensarlo en hacer ¿Qué sí? ¿Dónde estabas? ¿Qué sí? Lo haría, güey Pero luego vienen pinche gente chismosa A denunciarnos Es por eso luego lo hacemos Hay que dejar que pasen unos días Y que se arme otra vez Pan, paradam Pan, paradam Eh, cimarrones reclutados Ah, tengo que reclutar Genial Bueno, estuvo interesante esta hora de asesino Vámonos al Gears Mejor has dado igual A ver, antes de irme Dejen guacho Inventario Estuvo bueno Ahí Vámonos al Gears A ver dónde están sus rolas Ok Están